hola y bienvenidos a mi canal hoy voy a hacer un reto y el tema es cosecha o acción de gracia voy a hacer estos diseños en uñas bostiza que se llaman press on nails ok voy a comenzar con esta uña estoy usando el amarillo acrílico que se llama limón y es de una muchacha que se llama en his eyes and queen y yo voy a hacer descolorarse yo creo que se dice así es como un fade de un color a otro color primero comencé con el amarillo y ahora aquí abajo en el tip es un glitter mix que es mío que se llama harvest cosecha en la próxima uña voy a hacer lo mismo pero en vez de glitter mix voy a hacer dos diferentes colores voy a hacer el amarillo que es limón y el verde se llama sour apple yo creo y es manzana agria así se dice en español y es en el color verde y es de la misma muchacha en his eyes and queen arriba de esta uña puse mi querer mix que se llama cosecha harvest en la próxima uña voy a usar este acrílico que se llama charm encanto de exorc neos en supply voy a aplicar este color en toda la uña y abajo voy a hacer amarillo y apretar este me gusta en una foto a la casa después de esa uña voy a hacer una próxima uña la próxima uña va a ser el color verde con el acrílico charm encanto de exorc neos y en medio yo voy a hacer un Pongo mi glitter mix, pero lo hice afuera de cámara. Y en la última uña, que es el dedo grande, voy a cubrir toda la uña en el acrílico. Encanto Charm de Exotic. Y arriba voy a poner mi glitter mix. Con Seja. Y así es como quedaron todas las uñas. Después que se secan, las limo. Y ahora voy a comenzar con los diseños. Voy a usar esta placa número 18. Todos los nombres de todas las placas que voy a usar van a estar en la cajita abajo. Voy a usar esta imagen de hojas. Y voy a hacer estampado inverso. Que quiere decir que voy a colorear toda la imagen en diferentes colores. Por eso estoy coloreando las hojas en naranja, amarillo, verde y color marrón. Después hay que dejar que se seque la pintura. Pongo un buen minuto. Y ahora es tiempo de ponerlo en la uña. Voy a poner esta imagen en la uña pequeña. Arriba por la área de la cutícula. Y así es como quedó. Ahora en esta uña voy a dibujar el perro que se llama Snoopy de Charlie Brown. Comienzo dibujando su cabeza y el gorro de cocinero en el color blanco de pintura de acrílico. Y ahora con color marrón voy a dibujar el perro. Voy a dibujar el pavo y después con color rojo voy a dibujar su delantal. ¡Muchas gracias! 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 y con el color blanco voy a dibujar sus pies y manos y después con un color azulito bajo va a ser el plato donde está el pavo y después que todo se seque voy a ir con mi color negro de pintura y voy a delinear toda la imagen para que se resalte en la uña en gata tú eres el pavo el 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 y con pintura verde decidí dibujar hierba abajo ahora para atrás en la placa voy a usar estas hojas que son diferentes de la otra que usé y estas hojas las voy a rellenar en amarillo y la voy a poner en esa misma uña que dibujé el perro pero arriba por la área de la cutícula en la pensión y ahora en esta uña voy a estampar esa misma hoja que usé en la otra uña pero en esta uña lo estoy poniendo abajo por la área del chip ahora voy a usar esta imagen de estas hojas y estas hojas la voy a poner en la otra uña pero estas hojas la voy a rellenar en color naranja y marrón ahora voy a usar esta placa que es BPL 047 voy a usar esta imagen de estas hojas que están juntas y voy a rellenar y esa imagen la puse en el dedo grande abajo en la área del chip y así es como quedó la uña y esa imagen la puse en el dedo grande abajo en la área del chip y así es como quedó la uña ya 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 ¡Suscríbete! Ahora, estas son las uñas de la otra mano. Use los mismos colores pero en diferentes órdenes, en diferentes uñas. Estoy comenzando con esta uña, voy a dibujar el cuerno que trae la comida adentro. Se llama el cuerno de abundancia. Estoy comenzando con este color que es como color mostaza pero más marrón. Ahora con color beige voy a dibujar un arco. Voy a dejar que esta imagen se seque y ahora con la placa BPL-047 voy a usar esta imagen de las mismas hojas que estaban juntas. Voy a usar las hojas con una margarita y las voy a estapar en esta uña y así es como salió. Muy bonito. En la próxima uña voy a usar esta placa 18 y es de las hojas que usé antes y las voy a rellenar y ahora estas uñas, a mi estas uñas, estas hojas las voy a estampar arriba y así como quedaron. Ahora para atrás con la otra placa 47 voy a estampar esta imagen de estas hojas y las rellené en verde y las estoy poniendo aquí abajo en el tip de la uña, dedo grande de la otra mano. Ahora para atrás con el cuerno, ahora comienzo a dibujar todos los vegetales y frutas. Comencé con la calabaza, después dibujo un maíz, tomate, manzana, uvas y todo eso. Comencé con la calabaza en mamá y yo voy a espirar sí ya después que se seque la imagen voy con el color negro y llenar toda la imagen para que se resalte en la uña vamos a ver Y aquí está el final look Ya le puse el top coat Así como salieron el diseño Afuera de cámara puse unos cristales en opal blanco Espero que les gustaron este video Y los veo en el próximo Bye